Popietas de gallo con salsa al cava Los ingredientes que vamos a utilizar Filetes de gallo, mantequilla, cebolleta, maicena, cava, caldo de pescado, sal, aceite y pimienta negra En la bandeja que vayamos a utilizar pintamos con la mantequilla pomada el fondo de la bandeja Pimienta y un poquito de sal Doblamos los lomos de gallo en tres trocitos Y vamos colocándolos en la fuente, mitad y mitad Así hasta acabar con los ocho filetes Volvemos a untar, pintar con mantequilla Un poquito de pimienta y sal Mientras tendremos el horno precalentando a 180 grados Lo introduciremos durante ocho minutos Mientras vamos a preparar la salsa de cava Colocamos algún aceite, la cebolleta, sal y pimienta y dejamos pochar Una vez bien pochadita añadimos el cava Y el caldo de pescado Y dejamos reducir durante cinco o seis minutos Añadimos una cucharada de maicena con agua fría Lo mezclamos bien y lo introducimos en la salsa Dejamos reducir cinco minutos hasta que espese Colocamos en un bol que vamos a batir para dejarla bien finita Y la reservamos Sacamos el pescado del horno Nos quedará todavía crudito Añadimos la salsa que hemos preparado Y colocamos en el horno Y colocamos en el horno durante cinco minutos Solo que nos dé el último hervor Retiramos, espolvoreamos perejil picado Y ya lo tendremos listo para emplatar Podemos emplatarlo y llevarlo así a la mesa Colocamos dos trocitos por persona Un poquito de la salsa Y listo Queda muy jugoso y muy bueno ¡Buen apetit!